Y si, era obvio, porque de todos los corazones que me podían tocar, me tocó un corazón argentino. Y acá los corazones laten distinto. Laten de bronca, de memoria, al ritmo de una cacerola o de un 10. Y nunca abandonan. Porque eso es lo que hacen los corazones argentinos. Seguir, aunque a veces se queden solos. Al final, hasta Dios eligió tener uno cerca. Hay muchos que dicen que el corazón es solo un músculo. Seguro que esos nunca vivieron acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!